La otra vez estaba cocinando y una cebolla me hizo llorar, así que le escribí esta canción. Pinche cebolla, mira como llora, mis ojos no aguantan, me arde como la chingada. Y ahora no puedo ver, yo solo quería comer, pero es que no puedo evitar, querer usarte al cocinar. Le das ese sabor, le das gusto a mi sazón, no me dejas opción, más que cortar y llorar y cortar y llorar. No dejo de moquear, pinche cebolla, mira como llora, mis ojos no aguantan, me arde como la chingada. Gracias. Si quieren usar este audio lo pueden hacer, ya que no se tocaran instrumentos musicales. Tienen toda la libertad de usar este audio para hacer una mejor canción con instrumentos, ya que yo solo escribo y así. Si les gustó este video muy simple, pues ya saben, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Y así, uh, chao.